El chico no tiene nada que agregar, ¿no es cierto? Otro pelado. Otro pelado. Estamos en condiciones de afirmar. Se peleó con Laurita Fernández. Se peleó con Laurita Fernández. Se peleó con el Pelado López. Trabajó con Andino. Con Corrado hizo Juanita la soltera. Dejó todo por amor. Un salto vacío. Un éxito. Ella es chef. Trabajó de mesera. ¡Carmate! Ahora caí lo de la rana. Escuchame. ¿Se va del país? René es un hombre importante en su vida. Ahora caí totalmente. Y si está ahí 13, también. También. Porque con él... Sí, obvio. Hizo lo más importante de su vida, seguro. Divino. Un hijo. Con eso no tiene ni idea. ¿Y se va cuánto tiempo? Entonces, ¿se va cuánto tiempo, Luli? ¿Ya está allá? ¿Ya está allá? Ya está instalada en Miami, en Estados Unidos. En principio, su estadía sería aproximadamente seis meses. Tiene que ver con un tema de la residencia norteamericana que ella tiene. Residencia. Y su pareja actual, en principio, va y viene, pero estuvo acompañándola. O sea, ¿ella vivió con su pareja ahí ya? Claro, ellos en realidad, al haber estado juntos, logró ella la residencia norteamericana. ¿Con su ex? Claro, con su ex. Y ahora va como a validarla porque el tema de papeles tiene que estar allá. Sí está con su chiquilín. Se instala en Miami nuevamente y se queda a largo tiempo. Long time. ¿Qué, Rodri? Long time. Soledad Fatinho. Esto es una bomba. ¡Se va! Bueno, lo hicimos todo. Hicimos todo. Bueno, él tiene un novio joyero. Sí. Por eso lo de la polla. Sí. Tiene un novio joyero. Soledad Fatinho. Sí. Y bueno, y contábamos que en su momento... Pero para, ella va sola. El hijo creo que ya... Sí, va con el hijo, claro. ¿El hijo es americano? Es americano. Está cerca también para que el niño esté con su papá. Sí, tiene muy aceitado todo lo que es las visitas del papá. Pero ella, ¿a qué va? Del papá. No va por trabajo, va por tema de papel. Como dije recién, para validar un tema de la residencia norteamericana. Se llevan súper bien con el papá del nene. Está todo como muy súper acomodado y los ve asiduamente y demás. Pero está ahora en Miami. Lo muestra en sus redes sociales todo el tiempo. Está haciendo su vida allá y en principio van a ser más o menos seis meses que se quedan. Y esta es su nueva pareja, ¿no? Este que está acá. No, no, no. El nuevo pareja. Está muy bien. Es muy bien. Se vibra si usted supiera las cosas que yo le haría. No, no. Tiene onda, es tiene onda. Muchas gracias, es de los tipos más divertidos que hay. Gracias, tiene onda, si lo conoce, tiene buena onda.